Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son... ¿Qué tanto tiene que ver el nacimiento en una familia pobre para que llegues a convertirte en un narcotraficante o hasta en un gran capo? Y se defienden posturas. Yo lo invito a que aquí, en su canal peninsular, Promovisión, le tiene preparada una sorpresa para el próximo viernes, precisamente con este personaje. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.